Buenos días, mi nombre es Edwin Zuniga, soy el portavoz aquí del incidente del CCU Lightning Complex. La nueva información de hoy es que el incendio ha quemado 71 mil acres, el contenimiento ha subido a 8%. Las estructuras destruidas son 115 y los equipos siguen haciendo investigaciones para saber exactamente cuántas estructuras han sido dañadas o destruidas. Las órdenes de evacuaciones permanecen en lugar. Les pedimos a la gente que por favor no regresen a sus lugares durante las órdenes de evacuaciones para amenacen el lugar. Tenemos más de 1,300 bomberos aquí en el incidente y tenemos más bomberos en camino a este incidente para ayudarnos a nuestros esfuerzos de batallar este incendio. Más información sigue mañana. Gracias y tengan un buen día.